La fuente de Cupido y el Cisne, uno de los símbolos emblemáticos de la UCR, ya no formará parte solamente del paisaje de la universidad, sino que aparecerá también en el reverso de la primera medalla de la institución benemérita del país. El pasado 9 de diciembre se realizó la presentación oficial de este símbolo conmemorativo, como parte de las actividades para celebrar el 75 aniversario. Bueno, ciertamente la primera, la Universidad de Costa Rica nunca ha acuñado una medalla conmemorativa, como lo hemos hecho en esta oportunidad, y lo hemos realizado de esta manera para crear un hito histórico. Los 75 años en la vida de una institución creo que son representativos y emblemáticos. La medalla fue acuñada en la Casa de la Moneda de México, en plata de 999 sobre 1000. Se realizó un tiraje de 520 piezas, cada una de ellas pesa 31 gramos y tiene un espesor de 3 milímetros. Además de la fuente, el diseño posee el escudo heráldico de la UCR, con su característico girasol y sus ramas de olivo. El diseño estuvo a cargo del profesor de la Escuela de Artes Plásticas, José María Castro Madriz. Estuvimos desde hace tiempo pensando en incorporar o de traer un símbolo universitario nuevo, y pensamos en la fuente de Copido y Sidney. En ese momento, como don José Vargas y yo estamos dedicados a la numismática y a la colección, pensamos que quedaba ideal crear un reverso con la fuente de Copido y Sidney. Simbólicamente, la medalla fue entregada al rector Eugenio Jensen, distintos ex-rectores de la UCR y directores de las diferentes instancias de la universidad. En la ceremonia también participaron estudiantes de otros recintos de la UCR, que fueron seleccionados por su alto rendimiento académico, como Marisol Cerdas, una estudiante de licenciatura en la carrera de aprendizaje diverso. La verdad, muy orgullosa y honrada, porque la medalla, no más que su valor económico, trae un valor histórico, y para mí es un placer enorme llevármelo para el recinto de Guapilis. Con el fin de que la medalla conmemorativa también forme parte del bagaje histórico, institucional y nacional, la pieza fue entregada al Archivo Universitario Rafael Obregón Luría y al Museo de Numismática del Banco Central.